No tengo tiempo para esto 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 No No tengo tiempo para esto No tengo tiempo para esto Soy el maldito Nathaniel Bard ¿Está aquí? Vanity, aguanta Sí, la... Sí, la... Te vas a poner bien, Jill Mejor que me equipe Ahora bien Ahora bien... No, 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 no... No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me jodas! ¡Busca el interruptor! ¡Tiene que estar cerca! ¡Suscríbete! 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 ¡Casi lo tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!